Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Mínimo y hoy estamos en un nuevo episodio de la vida de un traficante para ser exactos, estamos en el episodio 11 y lo que vamos a hacer en el día de hoy chicos es, a ver, necesito, no, pues va a ser que no vale, pues vamos a ir a comprar café, entre otras cosas y en el día de hoy vamos a ir a la montaña pero me quiero comprar un coche nuevo para ir a la montaña, para poder disfrutar, pero no vamos a ir así de bien arreglados vamos a cambiarnos de ropa, que creo que se cambiaba por aquí, madre mía, esta es la casa creo que la que más me gusta a ver, vestimentas, eh, musculosas, ah, bueno, mira, vale chicos, esto lo voy a hacer rápido para que no os moleste la luz vale chicos, ya estoy así, veréis que tengo un atuendo un poquito especial, pero esto tiene una explicación vale, no me quería meter en el baño, así que vamos a ir para allá, vamos a comprarnos un coche la verdad es que, bueno, seguramente lo habréis visto ya en el título, eh, vamos a entrar en el garaje ¿qué coche tenía aquí? no me acuerdo, ¿el Mustang? aquí tenemos nuestro querido Mustang Dios mío, qué bonito que eres, qué bonito que eres, vamos la leche es que mirad el ruido que hace vale, ya tenemos nuestro querido Mustang, eh, vamos a ir, pues, a donde tenemos que ir a comprar el coche que, de hecho, mira, está justamente enfrente podría haber ido andando para no tener que dejar este coche luego aquí, pero no pasa nada boah, es que me encantan azul y negro oh, mira, genial, se pone en verde ahí va a decir, ¿qué hace ese? ahí flotando vale, vamos a aparcar el coche aquí mira, de hecho, voy a aparcar el coche así genial cerramos el vehículo y vamos a comprarnos un coche más bueno, bueno, hay aquí bastante gente, eh vale, chicos, me acaban de descontar un millón de dólares como podréis observar, ahora tenemos tres millones pero es que el coche este encima lo vamos a ir a tunear y vamos para allá aquí tenéis, chicos, una Ford Raptor me encanta, este coche, de verdad, que me encanta o sea, este coche no lo venden en España por ahora vale, pero es que tengo que decir que este coche me tiene enamorado y sobre todo, escuchar el ruido tenéis que escucharlo, eh madre mía el interior es una pasada o sea, está súper bien hecho de hecho hay un youtuber que se llama Salomón alguno de vosotros lo conoceréis vale, porque es, bueno, famoso porque tiene bastante dinero y le encantan los vehículos y entre ellos se hizo una Ford Raptor y la ha tuneado con su propia marca la verdad es que es preciosa la Ford Raptor y lo que vamos a hacer nosotros va a ser ir a tunearnos esta camioneta vamos para adentro, niño que me encanta cómo suena esta camioneta no, camioneta o camión no sé cómo lo llamáis allí por cierto, esto no lo he dicho pero muchísimas gracias por el apoyo que está recibiendo esta serie día tras día con tantos likes se agradece, chicos vamos a hacer lo siguiente eh, vamos a tunearla a tope frenos, a tope ¿por qué? porque vamos a ir a los sitios más más, más, bueno más peligrosos o sea, vale a ver, este me gusta pero vamos a colocar este chasis jaula antivuelco de carreras hombre, es que por dentro buah, pero es que este interior es precioso chicos, le voy a colocar este, ¿vale? motor a tope guardabarros madre mía sí, 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 sí calandra oh, qué bonito oh, qué bonito ostras, tú pues no sé qué diferencia hay entre este y este este que pone Ford por favor este me gusta mucho porque tiene aquí palas y tiene esta herramienta y lo que vamos a hacer en el día de hoy es como que muy interesante de hecho, este me gusta más porque está como protegido vale, qué narice vamos a colocar este claxon vale, vale el de payaso luces xenon vale, kits de neones no le vamos a poner por ahora esto negro yo creo que sí pintura, chicos aquí es donde se viene la magia mirad qué pintura tiene es guapo o no es guapo me encanta le vamos a poner esta pintura sí o sí vale techo esto fijaros, ¿eh? luces normales vaca con faros o en negro vaca con faros en negro la verdad es que esta me gusta más faldones es que me encanta ahí estamos alerón esto es increíble mirad alerón bajo bueno, no son alerones, ¿vale? son trocitos así pero es que mirad qué bonito esto oh, me encanta este este me gusta mucho pero luego está este que dices uff y luego está este me quedaría entre este o este no, creo yo me voy a coger este vale no por nada pero es que me gusta muchísimo vale vamos a ponerle la transmisión al tope turbo al tope ruedas es que las ruedas eh diseño mejora del neomario antibalas pues sí, ¿por qué no? oye es que es en plan me da igual las ventanillas no, qué narices que se vea todo pues ya tenemos nuestro vehículo chicos y vamos a irnos para la montaña Dios, qué bonito qué bonito Dios cómo tira vamos a verlo por dentro precioso precioso Dios, me encanta uy se encienden todos los faros me gusta es que escuchar esto oh Dios mío vale pues dicho esto lo que vamos a hacer va a ser irnos hacia donde está la diversión ¿qué pasa chicos? hola mirad mirad qué bonita mirad qué bonita qué bonita por Dios mirad si es que no puede ser más bonita Dios quiero una Forraptor en mi vida ¿qué te parece? pareces uno de los protagonistas de Breaking Bad pero ¿qué te parece mi camioneta? ¿eh? vamos a vamos a patrullar no, vamos a escalar esta montaña hasta arriba vamos para allá me estás poniendo nervioso ¿de dónde vas? no me las robes ¿te imaginas que me las roba ahora? vale chicos pues ya estamos dentro lo que vamos a hacer va a ser una pequeña rutita ¿vale? ¿qué os parece si vamos hasta aquí arriba? ¿eh? ¿qué os parece? dos kilómetros con esta preciosidad disfrutar voy a poner música a lo mejor de fondo pero es que es que me tiene la moral la camioneta esta vamos para allá la verdad es que se condice super bien ¿qué narices ha pasado ahí? ¿qué narices ha pasado ahí? espera espera ¡tío! pongo la leche sal de ahí no el perrito no vale ¿qué ha pasado? no le vamos a matar ¿qué es? ¿un maletín con dinero? 25.000 tú eres hombre muerto no porque me llevo por si algún caso vamos a subirnos a nuestra camioneta vamos a continuar con la ruta 25.000 dólares ¿eh? o sea 25.000 dólares me encanta vamos para allá Dios qué ruido me encanta es que qué pasada no ¿qué dices? no le producí esa camioneta ay no 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 menos va a quedar un 4x4 me cago en la leche que iba a ser una excursión ¿dónde está el otro? lo escucho disparar pero no lo veo vale ay mi camioneta vamos a volver vamos a subirnos y la arreglaremos y ya miraremos a ver qué hacemos pero bueno habéis visto lo que sube esto o sea es una pasada va que la quiero quiero volver a hacer esta subida sin que me disparen a poder ser vale pues ya que está arreglado vamos a continuar Dios que me encanta voy a hacer voy a hacer un garaje de solo los coches que más me gustan o sea es que mirad qué bonito qué preciosidad todo vale o sea si la ruta ya se complica por aquí se complica más ah que bien menos mal que tenemos un buen parachoque también podríamos hacer como un contrarreloj me encanta es que me encanta ahí están los de los locos esto podríamos hacerle una visita a los locos vale vale hostia cuesta cuesta la verdad es que me voy a poner un mod chicos de que pueda llevar remolques vale para llevar los coches así Dios que me encanta ya puedo darle toda la fuerza que yo quiera no 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 es que mirad mirad como sube esto me encanta a veis aquí si que se le puede dar fuerte por cierto que muchos de vosotros me lo me lo preguntasteis vale que cuando me compraré la mansión que yo me quiero comprar vale la mansión esa que yo me quiero comprar me la compraré cuando lleguemos a los 10 millones vale o sea que tengo que robar más bancos bueno yo creo que la ruta la vamos a dejar por aquí madre mía que vistas a todo esto ahora solo falta bajar no 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 pero aquí se puede ir bastante rápido genial eh que me pasa la rueda ah vale que la tengo destrozada vale pues no pasa nada nos vamos a bajar aquí vamos a cambiar las ruedas madre mía menos mal que teníamos más ruedas de estas vale genial ya está arreglado vamos a subirnos arranca esto es que me encanta como suena vamos a continuar descendiendo eh y ese lo adelantamos aquí haciendo madre mía hombre por favor que llevamos un 4x4 lo metemos por los sitios donde nadie metería un coche bueno 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 el lado bueno es que estas cosas así luego me va bien para entrenar cuando esté jugando al roleplay bueno 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 vale vamos a aparcar aquí chicos a ver tengo que decir que este este esta camioneta me encanta estoy super contento de esta compra me he puesto más coches chicos ya os lo digo y haremos más cosas de estas vale de mientras que hacemos tiempo para robar bancos y cajeros así que lo más seguro es que en el siguiente episodio robemos algún que otro cajero y hagamos una misión de acuerdo vamos a irnos vamos a irnos para casa y nada chicos muchísimas gracias por haber visto el episodio de hoy gracias por apoyarlos con un gran like compartiéndolo sois enormes de verdad que tengo que decir que estamos creando una comunidad genial y de verdad os tengo que dar las gracias uno a uno a vosotros así que un saludo y hasta el siguiente vídeo adiós